Y mira lo que te traigo mami, de aquí, bendito mira Hoy desperté y vi tu pelo negro cubriendo tu piel Y sin pensarlo quise amarte una vez más Porque estoy loco de amor, loquito estoy Me tienes loco de amor Cuando no estés aquí, cierra tus ojos, piensa solamente en mí Lo que sentimos en mi cama, piel a piel Que fuiste mía otra vez, loquito estoy Me tienes loco de amor 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 Nunca imaginé que el amor podría morir No hay una razón de vivir Yo siento que te extraño El sabor amargo dejó Tu boca en mi piel Besos que me hicieron creer Y que hoy me están ahogando Dejarse mi cuerpo marcado Yo no fui tonto No fui tonto al creer Que el mundo giraba a tus pies Sin engaños Yo sé que con el tiempo de ti Te voy a olvidar Y te voy a olvidar Un gran recuerdo será Mi fracaso Te amo Te amo Te amo Sueño por sueño Cariño puro te di Te amo Y tú mi traición Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Sueño por sueño Cariño puro te di Te amo Y tú mi traición Te amo Que nadie se entere Que somos amantes Que cubre su cuerpo Junto al mío Beso a beso Que nadie se entere Que tú fuiste mía Que hicimos el amor Como inconscientes A escondidas No dejes que lastimen Este amor Y que nadie sepa Que fui yo El que te ha robado La ilusión Estando conmigo Que nadie se entere Por favor Que cuando él se bate Me soy yo Ese pobre hombre Es mi mejor amigo Que nadie se entere 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 Gracias.